Después, después de volar tan alto, que duro es caer. No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo. Tuviste, tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder. Que sorpresa sorprenda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido. Hoy regresas buscando un abrigo, que no olvidaré. ¿Cómo dice? Mírame, no soy la misma de antes. Mírame, es un placer saludarte. ¡Ay, que tú vives! Yo tan feliz y yo tan feliz. ¡Suerte el aplauso para allá, para vos! El aplausote, no, hombre, qué bonito canta.